Nos acompaña en esta oportunidad Pablo Berziartúa, que es director de la Escuela de Ingeniería y Gestión del Instituto Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, Martín. Bueno, el tema es el packaging. En este caso nos interesa el sector agropecuario, ¿no? Pero un proyecto que vienen trabajando ustedes hace tiempo a esta parte. Bueno, ¿qué visión tienen ustedes del sector agropecuario y este aspecto fundamental como es el packaging, no? Bueno, nosotros desde Litva, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en realidad somos una institución que viene de la ingeniería y la tecnología. Más recientemente de los negocios vinculados con la ingeniería y la tecnología. Y hemos hecho una reflexión estratégica que nos ha llevado un par de años y hemos decidido ingresar a intentar colaborar con generar y crear valor en la cadena de agro. Nuestra visión es que eso va a pasar en la medida en la cual la cadena de agro se mezcle con otras cadenas de valor y en la medida en la cual empiecen a interactuar otros saberes que tienen que ver con la innovación tecnológica, sobre los productos del agro. Eso nos llevó a pensar que una oportunidad muy grande es la idea del packaging. ¿Por qué? Porque la posibilidad de sumar valor y de salir de las commodities está en poder transformarlas en productos. Y esos productos cada vez más en el mundo se venden a través de la forma de venderlos, es a través de una gestión inteligente del packaging, dado que la demanda cada vez pide más calidad y que la demanda además en los mercados globales cada vez más exige que la forma en la cual los productos lleguen a la góndola, la forma en la cual lleguen a los consumidores, sea con garantías de que el producto no solo tiene la calidad y las prestaciones que busca la demanda, sino que además es un producto que se desarrolla de manera sostenible, que se puede garantizar que es orgánico y naturalmente eso nos lleva, por ejemplo, a la idea de trazabilidad. Entonces, nuestra intención, el programa que estamos poniendo en este momento a disposición y al cual estamos convocando para gente que quiera formarse en estos temas, es cómo hacer para hacer una gestión inteligente del packaging desde el origen, sumar valor en el origen y empezar a hacer que los productores y las industrias de transformación en la Argentina se coloquen en la punta de pensar cómo tienen que diseñar el packaging, el empaquetamiento de sus productos, de tal manera de que sean aceptados por la demanda y de que sean reconocidos y se paguen más caro. ¿De qué productos estamos hablando? ¿Qué son productos tradicionales, digamos, que llegan a góndola? Bueno, en general estamos hablando de toda la cadena agro en términos de los productos que ya existen. Si nosotros vemos el packaging de productos de consumo industrial de la cadena agro, cualquiera de ellos, vamos a ver que hay una gran transformación en la forma en la cual se empaquetan. Bueno, de esa transformación estamos hablando. ¿Cómo hay que producirlos desde el origen para poder garantizar esas normas de calidad y para poder garantizar que se diferencien? Que la gente empiece a entender que son productos argentinos distintos de otros. Sí, un detalle muy importante. ¿Qué impacto de costos tiene, o en el costo, digamos? Bueno, absolutamente. Hay distintas estadísticas, pero la curva de valor lo que dice es que es un desarrollo que inicialmente lleva a una diferenciación y lleva a una inversión, pero que en el tiempo esa inversión se paga. El tema es quién la paga, ¿no? El tema es quién la paga. Sí. Bueno, eso nos lleva incluso a pensar, y es una de las cosas que estamos desarrollando, tenemos que vincular el packaging no solo con el origen, sino también con el comercio internacional. Con la cadena, digamos. Con toda la cadena de valor. Sí, seguro. Bueno, gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Seguimos nosotros con más Infocampo.